Hola, te saluda Wilmer Madrigal y en segundos te contamos las noticias más destacadas para hoy. A continuación, nuestros titulares. Régimen en Nicaragua ordena eliminar restricción para ingreso de equipos fotográficos al país. Con más detalles, policía en Nicaragua captura a 24 colonos acusados por delitos de crimen organizado, usurpación al dominio privado y delitos ambientales. En temas políticos, rechazan condena impuesta a ciudadanas franco-nicaragüenses, familiares del opositor Javier Álvarez. Y en otro tema, justicia sandinista declara culpable a religiosos de Matagalpa, Fiscalía, pide 10 años de prisión. Al detalle con nuestras informaciones, la sancionada vicepresidente Rosario Murillo anunció este viernes que el dictador Daniel Ortega ordenó eliminar cualquier restricción para introducir equipos fotográficos o de filmación para turistas. Restricción que había sido anunciada a inicios de esta semana, en la que cualquier visitante al entrar al país debía solicitar un aval a la Cinemateca Nacional para el ingreso de estos equipos. De lo contrario, iban a ser retenidos por la policía. Y en otro ángulo de la información, tras varias denuncias de las comunidades indígenas mayaknas, la policía en Nicaragua informó sobre la captura de 24 colonos que estaban invadiendo la comunidad de Alal, ubicada en la costa caribe norte de Nicaragua. Los colonos fueron llevados al sistema penitenciario La Modelo para su enjuiciamiento por los delitos de crimen organizado, usurpación al dominio privado y delitos ambientales. Y en temas políticos, la Embajada de Francia ha dado seguimiento al caso de las ciudadanas franco-nicaragüenses, acusadas de cometer los supuestos delitos de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas, las que fueron sentenciadas a ocho años de cárcel. La Cancillería lamentó la falta de transparencia en torno a este juicio, ya que las audiencias se celebraron a puerta cerrada. Y rechazó esta condena. Y con más detalles, la justicia sandinista declaró culpable a tres sacerdotes, dos seminaristas, un laico y un reportero gráfico de la diócesis de Matagalpa, por los supuestos delitos de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas y programó para este 3 de febrero la lectura de sentencia. La Fiscalía está solicitando 10 años de prisión y el pago de 810 multas. Gracias por informarte en Radio Darío. Con tu apoyo buscamos romper las fronteras de la censura. Ayudanos a compartir este video, suscribirte a nuestras plataformas y dejarnos tu me gusta.